Yo sentía fuerzas para cantar, yo de rodillas te pedía a quien encantar. Y del cielo con una fuerza me viniste a dar, para poder yo mi camino así continuar. Llegaron a mi vida momentos Jesús, cuando ya mi alma sentía de españar, pero grame a ti que al momento mi Dios me hiciste vencedor. Que escuche una voz desde el cielo decir, no te mastico mío, contigo yo voy, un día en ti yo no te dejaré. Y me dijo así, como poderoso gigante estaré, yo siempre a tu lado y te protegeré. Y si el enemigo te quiere hacer mal, por ti pelearé yo, tu esposo te iré. Por tanto no te vas ni hasta el final, pues allá te espera la vida eterna. Amén. 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 Amén, María de Dios. Esperaré yo tu escudo y seré, volcando los demás y hasta el final, pues allá te espera la vida eterna. Como poderoso y grande estaré, yo siempre a tu lado y dentro de seré, y si el enemigo te quiere hacer mal, por ti pelearé, yo tu escudo seré, volcando los demás y hasta el final, pues allá te espera la vida eterna.